¿Quieres conocer la ciudad de Panamá y aún no sabes cómo movilizarte? Benepana World Rental Cars es la mejor opción. Además, te ofrecen el mejor precio del mercado y lo puedes pagar en bolívares o en dólares. Contáctanos al 397-3736 o al 507-630-97195 o por nuestras redes sociales. Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Entre 1999 y 2015, el gobierno venezolano gastó 5.620 millones de dólares comprando aviones de guerra, misiles, equipo de defensa antiaérea y otros, ubicándose en el puesto 18 entre las naciones con más gasto en armamento. Solo en el año 2015 se gastaron 133 millones de dólares para la compra de vehículos armados. El presupuesto del Ministerio de la Defensa para este año cuadriplica el monto otorgado al del Ministerio de Alimentación. El 21 y 22 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó 520 mil combatientes en un ejercicio militar. Un ejercicio, debo decirlo, el primero en su naturaleza que hacemos por primera vez en el país. Primero por su alcance nacional. También que se incorpore un elemento, que es el pueblo organizado para la defensa. Se calcula que se gastó en estas maniobras entre 20 millones y 26 millones de dólares. El presidente Maduro ha justificado el gasto castrense. Es tiempo de definiciones, es tiempo de dar un paso adelante para decirle al imperio estadounidense que pretende violar la sagrada soberanía de nuestra patria, que hay un pueblo que está unido, cada vez más unido, cohesionado, cada vez mejor preparado. Desde hace 16 años, ni Chávez ni Maduro han informado con precisión sobre la inversión del conglomerado militar al que se le ha anexado la milicia bolivariana. ¿El gobierno venezolano teme realmente una invasión de los Estados Unidos? ¿O se ha preparado para un estallido social? Nos vamos para las calles. Y en las calles nosotros somos candelas con burrundán, gallero. Mejor estamos aquí tranquilitos, gobernando para el pueblo, y todos felices. Pensiones para los viejitos, viviendas para el pueblo, educación pública y la revolución avanzando, ¿verdad? Fin del capítulo de terror. Perdónenme.